El doctor hombre cabal lo trata de conformar Y te tendrás que yesar, son dos meses por lo menos Su mujer en un pueblito lo espera a su compañero Si por ahí era el primero, pues sí Entra, se duerme el hijito Que pronto andará viajando, quiere ser igual que el padre Ella lo mira en sus ojos Porque ve que salió al marido que nunca fue en ningún flojo En venta inquieta, papá venido Y él entra desconocido, ¿y es algo? El macho que lleva adentro no le permite llorar Ella lo sale a abrazar, pero está triste de encuentro Pone una silla en el centro De esa cocina ahumada, y de esos labios ahumados Después de un beso, mirá, no traje ni un peso Pero ella fiel compañera Para que él no se amargue le dice Tengo una caja para coser unas polleras Amás tengo una lechera que nos da de Damahuana Y el noviecito, mi hermana, que se ha comprado el charret Pa, que sos buena conmigo y tu amor es sacrosanto ¿Y yo qué te hago sofrir tanto cuando viajo los domingos? ¿Vos sabés que me apretó el pingo? Yo te lo juro, Lucero, que nos saqué a pecherao Me lo esperaba al primero No me digas esas cosas Yo te conocí, jinete Cuando montaste el juguete allá por la marrancosa Mi orgullo se por su aposa Y te lo quiero aclarar Que vuelva a quebrar algún mellaco en el palo No te preocupes, dejanos Tú, China, te va a esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!